Ya tenemos en la línea a la presidenta y fundadora de la Asociación Civil Alto al Secuestro, ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos en dos mil dieciséis, Isabel Miranda de Gualas, a quien le agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo están? Primero que nada, un abrazo, feliz año, y lo mejor para ustedes en lo profesional y en lo personal, de verdad, que un año de muchos éxitos, este a los malos augurios. Yo creo que nosotros tenemos que hacer lo imposible para mejorar lo que estamos viviendo en nuestro país. A cada uno nos queda más que trabajar duro para lograr estos deseos. Muchísimas gracias, Isabel Miranda de Gualas. Y entrándole al tema, nos interesa mucho conocer el punto de vista de usted acerca del nuevo sistema penal acusatorio. Pues mire, déjenme decirle que estamos en un momento crucial, importante y crítico. Crucial porque, bueno, está por vencerse el plazo en julio de este año para que ya se ponga en práctica en todo el país el sistema penal acusatorio. Y muy crítico porque la pirámide de capacitación y de, digamos, habilidades para cada uno de los que participan, que los operadores del sistema, empezó a la inversa. Es decir, se empezó a capacitar al Poder Judicial, que era el último al que le iba a llegar el paso, y se dejó al final la capacitación de los policías. Tanto así que hoy nos falta, pues, prácticamente más de la mitad del país de que estén capacitados el primer respondiente. Y en lo que nos estamos enfrentando al día de hoy, es que muchos policías están convenciendo a las víctimas de no llegar a un proceso porque ellos tienen miedo de poder llegar al sistema ante un juez y no poder argumentar. Entonces, lo que están haciendo es que se están quedando en la negociación. Y esto, pues, de alguna manera nos va a llevar a que todo se lleve a una negociación entre víctima y procesado, la mayor parte de las veces, sin siquiera el consentimiento de la víctima, y lo cual, bueno, pues, vamos a tener muy pocos pasos, y a lo mejor son muy efectivos en esos pocos casos, pero va a seguir siendo una parte muy reducida de los casos que llevan ante un juez. El día de hoy ya Grafco Ramírez comentaba que los índices de delincuencia en su estado han bajado muchísimo. En el caso, por ejemplo, del secuestro y de las extorsiones, igual. Presidencia de la República, también el señor presidente, en este mensaje que dio hace unos días, también hace mención de que está funcionando estos nuevos sistemas, y que han permitido reducir o inhibir los actos de delincuencia. ¿Cuál es su apreciación con esto del sistema penal acusatorio, y cuáles son las cifras que ustedes traen? Mire, en primer lugar, déjeme decirle que no tenemos verdaderamente una metodología para saber si lo que han bajado son las denuncias o son los delitos. En general, estadísticamente, sí han bajado los delitos. Es decir, que los que se reportan al sistema, por ejemplo, le puedo decir que en el tema de secuestro, ha habido una disminución del 24%. Sin embargo, no sabemos de qué tamaño es la cifra negra. El más cercano es el INEGI, y el INEGI revela, y lo acaba de sacar el año pasado, que la cifra negra en secuestro llega a más de 32 mil secuestros. Esto nos da el parámetro de qué tamaño es la cifra negra en el delito de secuestro. Quizá donde menos cifra negra pudiera haberse día en un homicidio, porque necesitan de alguna manera el acta de defunción o hacer algún trámite. Pero hay otros muchos delitos en los que no sabremos realmente que no hay la metodología. Lo que sí le puedo decir, indudablemente, repito, es que hoy por hoy el nuevo sistema penal acusatorio no es garantía de eficacia aún precisamente porque no tenemos todavía preparado a todo el tribunal. Ahora, se ve la capacitación en el caso de los abogados. Yo he revisado listas donde la mayoría de los abogados están acudiendo a cursos, pero de esos cursos rápidos, para poder seguir litigando. Y esto no nos habla de que haya una eficiencia o eficacia a la hora de acudir a los tribunales. ¿Qué se está haciendo en materia de ministerios públicos y en el caso del Poder Judicial? ¿Sí ya hay suficientes salas? No, todavía no. Hay todavía estados que todavía están con deficiencia en las instalaciones. Pero déjeme decirle que honestamente, las instalaciones es lo menos importante. A mí, de verdad, lo que más importante se me hace es el material humano, es decir, la materia prima humana, porque es la que va a litigar tanto jueces como fiscales, como peritos. Y nada más, déjeme darle un dato para que usted y el auditorio tengan conocimiento. El caso de Ayotzinapa, ningún estado de la República. Ninguno hubiera tenido la capacidad para haber hecho las periciales en el nuevo sistema penal acusatorio de manera inmediata ante la pérdida de 42 personas. Como ahorita sucedió con el accidente en Oaxaca, exactamente lo mismo. Nuestras periciales son precarias, no tienen instrumentos, tenemos estafes de buenos peritos. Entonces, indudablemente que nos vamos a enfrentar a todo eso y estamos tratando de adaptar, pero esa adaptación, creo yo, nos puede costar uno o dos años de que muchas víctimas se queden sin justicia, muchos delincuentes y muchos culpables queden fuera. ¿Esto podría llevar a la revictaminación de las víctimas? Indudablemente. De hecho, ya en este sistema, en el nuevo sistema, se está revictimizando a las víctimas. La ley es inoperante, el centro ejecutivo de detención a víctimas tampoco está funcionando. Un poco por las reglas, un poco también por la forma en que fue estructurado. Los estados como tales no tienen los abogados victimales, pese a que la ley los contempla. Y ahí encontramos el primer inequilibrio, es decir, una víctima no tiene abogado y sin embargo el procesado, si no tiene abogado, hay deposición de procedimiento y alegan que no hubo adecuada defensa. Bueno, esto nos habla de la inequidad que están viviendo las víctimas en comparación con un procesado. Se le da garantía al procesado, pero no a la víctima. Entonces, ahí se le está volviendo a revictimizar. Isabel Miranda de Gualas, ¿qué podemos esperar los ciudadanos mexicanos de esta República Mexicana en materia de justicia en los próximos años? Creo que vamos a padecer uno o dos años todavía una gran impunidad en los que a pasos agigantados siguen preparando a la gente y siguen capacitándola a ir adquiriendo habilidades con la experiencia y con el tiempo. Creo que eso es a lo que nos vamos a enfrentar. Creo que ahora la propuesta que está haciendo nacional de crear, por ejemplo, una escuela, un instituto de policía bien capacitado con habilidades, pudiera ser un primer destello de que al fin a las policías se les dé como una carrera, como puede ser un médico, como puede ser un psicólogo, para que pueda ser policía y pueda actuar todas las habilidades y servicios necesarias. Pues hay que darle seguimiento a todo este proceso, así como nos los platicas, indiscutiblemente los primeros ejemplos son la captura del Chapo Guzmán, donde el día de hoy más de 150 periodistas acudieron al lugar de los hechos y sin lugar a dudas están cambiando el entorno que en un momento determinado podría ayudar para reforzar este tema a efecto de hacer justicia, ¿no? Indudablemente no hay preservación de los lugares, muchas de las veces la cadena de historia falla, en fin, todo este tipo de cosas a los que nos enfrentamos. Bueno, pues ahí está para nuestro auditorio, que vayan conociendo cómo van progresando. Si nos permites, Isabel Miranda de Gualas, presidenta fundadora de la Asociación Civil Alto al Secuestro, nos gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que sigamos ahondando sobre este tema, no podemos quitar el dedo de la llaga. De mucho gusto, muchas gracias. A ti, por habernos tomado la llamada y hacernos tus apreciaciones.